Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Félix Maradiaga dedica premio de derechos humanos a Monseñor Rolando Álvarez, el obispo que fue condenado a más de 26 años de prisión por el régimen de Daniel Ortega. El exaspirante a la presidencia de Nicaragua y excarcelado político Félix Maradiaga recibió hoy el premio al coraje en la cumbre por los derechos humanos y la democracia en Ginebra, una distinción que dedica a Monseñor Rolando Álvarez, prisionero político por resistirse a un destierro, dijo en una entrevista con EFE. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador de la diócesis de Esteli, es considerado por Maradiaga como el mayor ejemplo de coraje que tenemos en este momento en Nicaragua. También recibió este premio como una oportunidad de contarle al mundo que en Nicaragua hay más de 40 presos políticos, que el 10% de la población ha sido forzada al exilio, que hay más de 350 personas que fueron asesinadas, 45 de ellos estudiantes, expresó Maradiaga. Excesivas multas no reducen los accidentes de tránsito en Nicaragua. Las muertes por accidentes de tránsito aumentaron durante la última semana en Nicaragua, en donde 22 personas murieron en las distintas carreteras de Nicaragua, informó la comisionada Vilma Reyes de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional de la Policía. Este indicador muestra que pese a que la policía obtiene casi un millón de córdobas a diario por las multas, las muertes en las carreteras no cesan. Cabe señalar que entre el lunes 8 y el domingo 14 de mayo se registraron más de mil colisiones a nivel nacional que dejaron como resultado a 22 personas fallecidas y otras 72 lesionadas, según el reporte policial. Remesas oxigenan parte del alto costo de la vida en Nicaragua. Miles de nicaragüenses pagan sus gastos con el dinero de las remesas que, según el Banco Central de Nicaragua, en el primer trimestre de 2023 alcanzaron un monto de más de mil millones de dólares, registrando un crecimiento de 61.3%, equivalente a 387 millones adicionales a lo registrado en igual periodo del 2022. Con 632 millones, los principales países de procedencia de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá. En una fila para retirar remesas en Nicaragua se escuchan las mil y una historia. Pero en la realidad, la mayoría de los nicaragüenses subsiste con el envío de dinero que hacen sus familiares. Nicaragua se está quedando sin población activamente económica. Solo en el año 2023 se estima que emigren al menos unas 200.000 personas. La fuerza laboral en Nicaragua se calcula en un 50% de la población y esta no ha crecido desde el 2018 que se contabilizaba en 3 millones de personas. Misma cifra del 2023, aseveró Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Orozco señala que la población que está migrando se encuentra dentro del sector económicamente activo. El grueso de la población económicamente activa de Nicaragua se encuentra en el sector informal urbano y esa es la gente que se está yendo, la gente que realmente está migrando porque no tiene opciones, afirmó el experto. El periodo 2023-2027 serán las épocas más calurosas registradas en la historia según la ONU. Debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño, que están provocando un aumento de las temperaturas, el mundo experimentará años de intenso calor, alertó el miércoles la ONU. La Organización Meteorológica Mundial estima además en un 66% las posibilidades de que la temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra supere en 1.5 grados Celsius en los niveles preindustriales durante al menos uno de estos cinco años. En tanto, desde ya los nicaragüenses enfrentan la ola de calor que ha generado ausencia de lluvias en todo el territorio y postergado la siembra de cultivos. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Uní. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.